Miren camarada, así en cada área de la agroindustria, de la producción agrícola, inclusive de la alta tecnología, nuestras empresas, escucha bien Willerangel, nuestras empresas de las canaimas, las canaimitas, las tabletas, ya están sustituyendo chips y microprocesadores, ya los están haciendo en Venezuela, los están sustituyendo. Y de ahí, hacer algo nuevo, nuevos microprocesadores, nuevos chips, es un pasito. Pues tú aprendes a hacer una cosa hoy, lo manejas bien, y luego comienza la creatividad, la creación tecnológica, en la industria petrolera, Eulogio. ¿Cuántos beneficios ha traído la gran alianza de PDVSA con Ciudad Guayana? Para empezar a hacer los tubos aquí, las tuberías de gas, de petróleo.